Romantic Style Si tu te vas amor, que haria sin ti Si tu te vas amor, que haria sin ti Que haria sin ti Que haria sin ti ¿Qué haría sin ti? ¿Qué haría sin ti? ¿Qué haría sin ti? ¿Qué haría sin ti? Siempre estás en mi mente Constantemente para mí Y vivo pensando que estás a mi lado Y no es así Si tú te vas a amar ¿Qué haría sin ti? Si tú te vas a amar ¿Qué haría sin ti? 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 Te haría sin ti, te haría sin ti El sentir que te amo, llena mi alma, mi existir Tú sabes que te amo, por favor vuelve junto a mí En esta canción quiero decirte que te amo Que te amo y que necesito que vuelvas Porque no soy nada sin ti Si tú te vas, amor, que haría sin ti Si tú te vas, amor, que haría sin ti Que haría sin ti, que haría sin ti, que haría sin ti Que haría sin ti, que haría sin ti, que haría sin ti Sean todos bienvenidos a la evolución musical Con el predicador y el romántico Parte 3 Para todos aquellos que creen en el amor Oh Para ti no me quita la casa en la comida